Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy vamos a explicar cómo hacer la misión indetectable de Legion Nivel 2 de esta segunda temporada de MZ. Esta misión tiene un grado de dificultad alto y lo primero que tenemos que hacer es ir y coger un arma del buzón de la cueva de Zatik. La ubicación de donde se encuentra este buzón es la que les voy a mostrar ahorita a continuación en el mapa. Zatik justamente aquí. Tienen que ir para esta zona y cuando estén llegando ahí tienen que agarrar un sniper que se encuentra en el buzón. Primero debe tener en consideración de que en esta zona hay muchos bots, entonces sería bueno que medio limpien y luego van al buzón este que están aquí y van a tener que extraer el sniper que con este tenemos que hacer la segunda parte de la misión. La segunda parte de la misión consiste en ir y matar al químico con ese sniper, entonces recomiendo que ya de antemano tengan unas mascaritas de gas y o las pastillas anti-radiación para que se les sea más fácil ingresar porque obviamente ustedes van a tener que empezar a matar los bots que están adentro de la zona para que el químico salga. No se preocupen por las mascaras de gas porque los bots que matan dentro de la radiación sueltan estas máscaras, entonces pueden irlas cogiendo. Si no lo necesitan tener una o unas pastillitas al principio es para ingresar, luego que ya estén adentro matando a bots pueden ir looteando las mascaras de gas que ellos les van botando. Bueno, entonces ya cuando están adentro y están matando a bots deben estar pendientes cuando vean el químico que es el bot con un traje amarillo, fíjense aquí que yo le lancé unos tiros cuando lo vi y dije nada, este es el químico. Sacan al sniper, le pegan un headshot, es fácil de matarlo porque es literalmente como el yun humano y ya ahí nos marcan la segunda misión. Si ustedes no han extraído el arma del químico que es la M13, la pueden hacer para desbloquear ese arma, ya por lo menos en nuestro caso nosotros ya la tenemos, entonces matamos al químico y nos fuimos. Y para terminarse la misión tenemos que devolver el sniper al mismo buzón de Satik, entonces venimos, dejamos el sniper en el buzón y ya con esto nos cuentan la misión como realizar la terminamos. Bueno muchachos, eso es todo, espero que les haya gustado el video, chau chau. Gracias.